Ante las cámaras de CNS Noticias y bastante afectado por lo que sería un hecho de maltrato contra su hija de un poco más de un año, habla José Humberto Serna García. Mi hija tiene un año y dos meses y asiste o asistía porque ya no está yendo a la institución acuarela materna que queda diagonal a la entrada de zona minera, yendo a ProSocial, a mano izquierda. El día de ayer, yendo para la casa al mediodía, después de recoger a nuestra hija mayor de la anexa, nos hicieron señas con las manos que pasáramos, que arrimáramos, nos devolvimos y al llegar nos sentamos en la sala y nos dicen, no se asusten, que pasa, tranquilo que no es nada grave. Cuando dice, traigan a la niña y la traen medio entre despierta y dormida, toda aporriada, con el bracito hinchado, con la carita hinchada, con crema de yodora, como para disimular los golpes. Y yo, lo único que hice fue suspirar y contener todas las emociones que tenía en ese momento, mientras mi hija mayor estaba a llantos, y mi esposa sosteniendo a mi bebé y llorando también. Les pedimos explicaciones a lo que nos respondieron, que simplemente se habían demorado cinco minutos en salir a hablar con el papá del niño agresor, porque agrede a otros niños día a día, en momentos anteriores. Y desde el lunes mi hija había venido con aporriones pequeñitos, como cortaditas de uña, en la nariz, por acá, cosas muy leves. A lo que nosotros solo decíamos, es entre niños y eso es muy normal. Pero ya lo que pasó ayer fue algo demasiado anormal. ¿Cómo es posible que en cinco minutos la muerdan nueve veces entre los dedos, el brazo y la cara? Dice la señora encargada que al regresar del arco del padre agresor, encontró a mi hija con el niño, mordiéndola contra la pared. O sea que según ella, el último mordisco fue el de la cara, que es el más grave, parece un hematoma, un golpe. Y me pregunto, ¿qué sucedió mientras la mordían los dedos y en las manos? Mi hija tuvo que haber gritado, yo solamente pienso en el momento en que ella gritaba y lloraba cada mordisco que le hacía. Y nadie la auxilió, nadie la ayudó. Este padre de familia no solo denuncia el descuido por parte del personal de esta guardería, sino también la manera en cómo atendieron el hecho de agresión contra la menor. Pues asegura que al consultarle sobre por qué no atendieron los gritos de la menor mientras era maltratada, la respuesta del personal fue desconcertante. Y se pusieron bravos, enojadas conmigo, a lo que tuve que decir que iba a llamar a bienestar a la policía y me respondieron, llámelos, llámelos porque a un niño menor de un año, ¿qué le van a hacer? No importa, sea lo que sea, yo necesito la ayuda y necesito que se haga justicia. Gracias a Dios, en el momento en que yo salí de la institución, sin saber qué hacer, pasó un oficial de policía y lo llamé bruscamente para que me atendiera. De los gritos, para que me pudiera escuchar. En Bienestar llegó y llamó a una patrulla, fuimos atendidos, pero no hubo solución, ya que Bienestar nunca acudió al lugar. Asegura este padre que posteriormente se acercaron hasta la regional del ICBF en busca de ayuda y la respuesta en este lugar los desconcertarían aún más. En Bienestar estuvimos alrededor de una hora y media, dos horas, no para ser atendidos, sino esperando que ciertas personas que no van a trabajar llegasen. Para que nos dieran la solución. No nos dieron ningún soporte ni nada. Lo que recuerdo es que la señora, al momento de ingresar los datos, dijo ¡Ay! Pero no es primera vez que pasa esto en ese lugar. Años atrás han sucedido cosas similares y los niños han sido retirados. Pero nosotros no hemos podido hacer nada porque es una institución privada. Me dijeron los de Bienestar, la señora que nos atendió. Es un lugar privado y por eso Bienestar no puede ir directamente a hacer eso. Debe ir el Ministerio de Educación, que son los que dan los permisos para ese lugar. Entonces ustedes diríjanse en las oficinas de al lado. Sobre la séptima están los abogados jurídicos de la UTECHE. Fuimos allá y en la UTECHE nos atendió una señora, una abogada, la cual registró nuevamente todos los datos y nos pidió soporte de las evidencias, el cual debo llevárselas. Pero después de salir de allí nos dirigimos al tercer piso enseguida de Carrasquilla. Carrasquilla, no se recuerdo el nombre de ese lugar, en el tercer piso, al Ministerio de Educación. Y la persona por teléfono me dijo que estaba en una reunión importante con otro grupo, pero que por favor le redactara todo y se lo llevara. Eso hicimos, fuimos, redactamos todos, quemamos un CD y le llevamos la información. El desespero y la indignación de este padre lo han llevado a tomar algunas medidas. En este momento vine porque se me ocurrió la idea de llegar a la institución, grabar un video y demostrar que el video, en el video, que el lugar no es tan grande, que es algo pequeño. Que se pudo haber escuchado los llantos y los gritos de la niña, pero la señora no me atendió de buenos modos, me respondió con todo lo que usted ha publicado en Facebook, cree que lo voy a dejar entrar, ¿cómo se le ocurre? Y yo, bueno, entonces voy a ir por un oficial para que me deje ingresar. Y vine acá pidiendo solicitud de apoyo para ir a grabar un video, porque yo veo que el sistema no hace justicia, yo veo que el sistema es lento. Y cuando el sistema es lento, se olvida, se queda todo en la nube, se queda todo perdido. Asegura también este padre que la institución educativa no ha mediado ningún tipo de acercamiento con los padres del niño agresor y recalca las demoras en la atención a su caso por parte de las distintas entidades a las que ha acudido en busca de ayuda. TNC Noticias le estará haciendo seguimiento a esta información.